Y como estamos hablando de rock, una noticia triste tiene que ver con la muerte de uno de los fundadores de Todos Tus Muertos, banda punk, banda que sonó fuerte en los 80, estamos hablando de Horacio Villafaña, Gamexane, quien tuvo un problema de salud días atrás, cuando estaba con su banda girando por México, antes de subir al escenario del Festival Música para los Dioses, Gamexane se empezó a sentir mal y los paramédicos del lugar no lo quisieron dejar subir al escenario, lo llevaron al hospital del lugar, luego determinaron que sí o sí tenía que ser trasladado a la Argentina, pero por cuestiones sanitarias no podía viajar, efectivamente después sí lo subieron a un avión y directamente fue al sanatorio Güemes donde estuvo internado unos días, según su manager, el manager de Todos Tus Muertos, Mundi Epifanio, decía Gamexane tenía 40 años de punkitud en la cabeza, no solo fue fundador de Todos Tus Muertos sino que también tocó con Richard Coleman en Los Siete Delfines o tocó con La Sobrecarga, bandas emblemáticas por cierto de nuestro rock argentino.